Buenas tardes, bienvenidos a su programa México y sus contrastes con Blanca Madrigal. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, como cada lunes a las 6 de la tarde. Estamos en Playas de Rosarito y ya saben que nos pueden ver en Canal 73 y también en Facebook, en Canal 73 de NR Noticias. Bueno, pues aquí estoy muy contenta, celebrando Navidades en diferentes estilos, con diferentes gustos. Y bueno, esta semana fue de muchos eventos, gracias a Dios, y nos hemos pasado de maravilla. Y bueno, traigo muchos videos para ustedes por compartir, para que vean cómo se celebra en diferentes gustos las posadas navideñas. Aquí vamos a ver ahorita algo de videos que tenemos de la posada con Paulina Keisman. La Navidad, el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, y por eso es que damos regalitos. Y bueno, aquí vamos a ver también las fotografías ya con regalos, con todos los detalles que se le da a la gente, así como juguetes, alimento, vestuario y más. Y bueno, aquí están mis actores, mis pequeños y grandiosos actores. Aquí los estamos viendo. Y bueno, el resplandor de Dios, aquí en Playas de Rosarito, manifestándose grandemente. Y como ven, siempre se está entregando apoyos en la comunidad, en diferentes lugares. Y aquí también vemos una lámina donde también nos enseña que hay diferentes nombres de Dios, en el que usted pues también puede llamarlo. Y bueno, aquí estamos para servirles a ustedes y aquí a la comunidad. Tenemos más alabanzas. Quiero que vean estos videos, cómo se gozan los niños. ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siente la presencia del Espíritu Santo. ¡Alámenle! Que se repita, por favor. Gócense con el poder del Espíritu Santo. Que a mí me da oportunidades para predicar en sus hogares, en sus iglesias o en sus clínicas. Clínicas que son de ayuda en prevención de drogadicción. Y estoy muy agradecida con Clínica New Life, con Erika Cortés y Carlos Salceda, por abrir las puertas de su clínica para que yo pueda compartir la palabra y ayudar a estos jóvenes. Bueno, vamos a escuchar a Erika Cortés. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Erika Cortés. Hola, hola, hola. Aquí estamos con una amiga, Erika Cortés. Hola, buenas noches. Estoy muy agradecida de la invitación que nos hizo para celebrar las posadas navideñas. A las personas que cooperamos, apoyamos en New Life. Y quiero que la conozcan y que escuchen más de New Life que les ofrece. Y que hay para ustedes, las personas que se hacen preguntas con unas cuestiones que ella nos va a comentar ahorita. A ver, es Erika. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika. Trabajo en Clínica New Life. Clínica New Life está ubicada en Rosarito y nos dedicamos a apoyar a personas con adicciones, drogas, alcoholismo, cualquier tipo de adicción. Pues ya vieron, no, no me da tiempo a veces de ir a más posadas, querida, a muchas y a veces el tiempo no es suficiente. Pero bueno, disfrutando lo más que se pueda y acomodando los tiempos. Dios es bueno y ha acomodado todo. Y bueno, lo que puedo yo hacer como agradecimiento, pues darle difusión a estas personas, a mis patrocinadores, a la gente que cree en nosotros, que tiene esa confianza, que nos ha abierto las puertas, como lo ha hecho Clínica New Life. La verdad que les recomiendo el lugar. A ustedes, padres, madres que tienen hijos en adicciones o familiares, que les da pena hablar de este tema, que a veces no encuentran la puerta o qué hacer. De verdad, les recomiendo que es importante poner a sus hijos en tratamientos especiales, ya que hay psicólogos, pero principalmente la palabra de Dios, mucho gozo y orando a Dios, para que este año nuevo sea de mucha bendición. Se despide ustedes, Blanca Madrigal, su amiga, los amo en nombre de Cristo, abrazos, besos y mucho amor. Que el Espíritu Santo llegue en sus hogares.